¡Suscríbete al canal! 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 A por todas. La verdad es que la desventaja no. Acabo de caer que llevo tres unidades físicas ahora mismo. Contra el amigo y esto. ¡Guau, Kaioken! Subiendo de nivel ahí casi, casi. Esta vez subes al 101 ya. Vamos contra Shinsenron. Aquí no me preocupa la desventaja de tipo. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí para cubrirnos también un poquito más. Vamos a ver. Si me como el superataque es al final que también Goku como tanquea decentemente bien. Pues a ver qué tal. ¡Guau! Le quito poquito, ¿eh? Lo de GT también es verdad que hace de lo suyo. Vamos, más. Venga, otro superataque. Superbellito. Bellito Blue. Vamos, otro superataque. ¿Superataque? No. ¿Adicional? ¿Adicional? No. Vamos a ver. Goku Kaioken. Brutal. No tanquea tanto como pensaba, pero bueno. Venga, pues voy a empezar a priorizar ya el sellado. Esto se las va a comer todos los contraataques. Sin senro ni Gogeta lo dejó rotando. Vamos a ver. Sellado. Y a por todas. Listo. ¿Adicional? Super, super, super. No, ya está. Se acabó. Y listo. Estoy deseándole que me salgan dupes de super Bellito Blue en algún... Espero que ya con los super Saiyan 4 me salgan algún dupe de Bellito Blue. Para darle mucho buffo porque ya digo, la unidad la tengo en Japón. La tengo con noventa y tantos por ciento. Y tanquea muchísimo mejor de lo que tanquea aquí, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a poner a Vegetta para defender. Esto para atacar. Esto para aquí. Y esto por aquí. Y ya con Omega empezaré las curaciones y otras cosas. Y eso ya digo, se me está haciendo un pelín hasta largo. O sea, con el link de Vegetta es bastante más fácil. Es verdad, pero quería hacerlo también así un poquito por llevar este equipo totalmente OP. Es brutal. Y vamos ya a por Omega. ¡Uf! 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 Me la podría jugar... ¿Me la podría jugar o no me la podría jugar? Creo que me la voy a jugar con el Ghost Taser. Me la voy a jugar con el Ghost Taser. Y la siguiente ronda como estará así, pongo super Bellito al principio. Sí, podría poner una super Bellito al principio. Se garantizaría tres contraataques. Así que no está mal, no está mal. Vamos a por ello. Y a por... A ver si el Kaioken cuánto hace ahora. Porque va a hacer bastante, bastante con la pasiva de 10 turnos. Y... Super Ataque. Fíjate que hecho mil que triste. Pero bueno, Bellito de aquí no está tampoco para hacer mucho ataque. Venga, doble super Ataque. Muy bien. Y Kaioken a ver cuánto hace ahora. 150 mil. Bueno. Bueno. Ah, que me ha bloqueado el movimiento. Qué putada. Me voy a tener que volver a curar solo por eso. Solo por eso me voy a tener que curar otra vez. Bueno. No pasa nada. Como está sellado. No me voy a comer mucho daño tampoco. Y al siguiente turno igual hago Dokkan. ¿Con quién hago Dokkan? Porque claro. No tendré buenos contingentes Bellito. Blue no le va a hacer tanto daño. Y la verdad es que el Dokkan no hubiera sido muy bueno hacer eso. Y además con crítico y doble. Crítico y doble. Si puede ser crítico también. Fantástico. No sé, ya le demás se va a pedir. Contraataque. Contraataque crítico también. No. No había suerte. Vamos a ver si Bellito también hace un doble super ataque. Ahí está. Doble super ataque. Triple super ataque. Eso ya te vas a pedir. No. Bueno. Triple ataque pero no super ataque. Venga. Contraatacamos. Y Gogeta. Que yo creo que va a ser el que más daño le va a hacer ahora mismo. A ver. 200 mil. Y el ataque adicional con crítico. Toma ya. Bueno. No ha sido super ataque crítico. Pero bueno. No está nada mal tampoco. Vamos a ver. Creo que Vegetta ya no tiene el buffo. Creo. Y lo suyo va a ser. Que al menos se coma los contraataques de este. Así que lo voy a dejar tal cual está. El Dokkan sí se lo hace con Gotenks. Pero no pasa nada. Que mi prioridad sería el de ahora mismo. Para que los contraataques sean todos contraataques. O sea que los ataques lleven contra. Me digo Goten. Goten. Le estoy deseando que llegue el Dokkan. Esa. El Dokkan Awakened. Porque va a ser una bestia. Va a pegar mucho más duro de lo que pega ya. Y encima sellando. Y con links buenísimos para equipos de fusiones y demás. O sea que es una pasada. Vamos a ver Vegetta. Igual está Stuneda también. Y estoy haciendo el parque de aquí. Bueno no está Stuneda. Vale. No me he fijado cuando la he quitado. La verdad. Si la he quitado mucho o poco. Estaba mirando más arriba. Pero bueno. Y eso. Ya ves. No. No creo que lo terminemos ya la siguiente ronda. Hostia. Cuatro ataques. A ver. Sí. O sea. Siguiente. Y habrá que usar la última Senzu. Está sellado. Bueno no. No creo que haya falta la última Senzu. Porque está sellado. Y aparte de estar sellado. Encima. Vas con ese tres contraataques. Y todos estos. Vamos. No hace falta. Para nada. Para nada. Curarse. Para nada. Ya está más que muerto Omega Senron. La verdad. 11 minutitos de vídeo. O 10 minutitos más o menos. Que me contrabajo hace un poquito. O sea. Como grabó antes de. De lo que es la edición y tal. Pues unos 16. 11 minutos. No está mal tampoco. O sea. Yo creo que casi subir dos niveles. Casi casi casi. Pero bueno. Nivel 101 no está mal. Vamos a ir poquito a poco. Solo me ha faltado el superataque. Y esto ha sido todo realmente. Sáyans. Espero que os haya gustado. Que tengáis también así un poquito. Cómo se puede tirar abajo. Tened en cuenta que un sellador. Para estas batallas. Sobre todo contra Omega. Que sabéis que el link de GT. Es el que hace daño. Puede llevar un equipo de héroes. Con link de GT. Perfectamente. Perfectamente. Así que ya digo. Vamos a hacer así un poquito una prueba rápida con el link de GT. A ver. Llevando a Vegito Blue. A ver quiénes tienen GT de por aquí. Tendría por aquí a Goku Super Saiyan 3. Que creo que me lo he saltado. Vamos a ver unos cuantos de agilidad sobre todo. Porque agilidad tenemos más. Mira. Por ejemplo. Este. Con Goku Super Saiyan 3. Que se me ha perdido. Si estaba por aquí. Se me ha perdido. Entonces. Aquí está. Que no lo veía. Ya con esto. Ya tienes ahí dos pegadores. Que los puedes poner juntos en el team. Y van a hacer un montón. Si quieres. Puedes meter. Algún. Personaje estilo. No sé. Esta Baby. También. Que puedes linkear con alguno más. Con Gohan. Por ejemplo. Y yo creo que así. Prácticamente. Lo tienes ya hecho. Luego metes a una unidad tocha. Rollo Super Bellito. Para contraataques y tal. Y un team así. Que es medio GT. O sea. Va rotando Bellitos. Para contraataques y demás. O sea. Yo lo veo súper bien. Incluso digo. Con Super Bellitos. Sería agilidad. Incluso mejor. Y metes otra agilidad. Para compensar. Golden Freezer. Por ejemplo. Para tanquear y demás. Y más que suficiente. Pues nada. Si eso ha sido todo. Ya sabéis. Dejad abajo un like. Si os ha gustado el vídeo. Si os lo habéis pasado bien y demás. Suscribíos. Si sois nuevos por aquí. Y nos vamos a ver en los próximos vídeos. Hasta luego.